Vamos a iniciar con la música sabrosa, música bonita A ver si nos apaga el portilón por ahí compadre Para que no nos chille O vamos a bajar un poquito la voz Así es que vamos a iniciar con música sabrosa Iniciamos Yes, 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 yes Cumbia sabrosa Dicen, nosotros no buscamos fama Muchos menos grandeza en lo que necesitamos Dicen, nosotros no buscamos filmaciones Que bonito Dicen, nosotros no buscamos fama Muchos menos grandeza Lo que queremos esta noche Es que es Juanito Daurita Juanito Durante ¿Cuál es nuestro saludo? Dicen para... Esta noche es para Hueso Susi Moreno Para Cumbias Para Gasper Para Lobo Para Yoshi Para Viva La pequeña Timbi Tania Dicen para María Ortiz Esta noche Dicen para Fomby Dicen para Fomby Cesar Alex Estrella Latina Esta noche Para DJ Alex Para Andy Dicen para Pema Esta noche para Anita Cortés Rocía Y todos los que faltaron Esta noche el sonido Nuevo México Que bonito Que bonito Esta noche para todos los tremendos De la Rumba Rumba Yes 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 Que bonito Dicen Esta noche para los brazos Esta noche para el Scrapi Para Chorro Esta noche para Magic Para Chimbo Para Nubi Para Dino Boy Para Poyito Calores Para Flaco Para Cali Para Conejo Tusa Para Alberto Tres Moscos Para Smoky Smoky Pumga Esta noche para Vázquez Bella Pimba Dicen para Pichona El Chuy Para Johnny Swaily Toda la banda nunca A Wafit Footers Hijos de nadie Esta noche Toda la 52 Dos 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 Llegaron los Pichifotes Con el Yes Yes Que bonito Saboso Andresito en mi casa Este es Santa María Dicen Dicen Antes de salir de mi casa De rezar mi santa muerte Cuide mi fruteja A mis lobitos Y lobitas del sabor Un saludo para el sonido Mister Mister Lobo Para el sonido Mister Bomba Dicen la noche para Para el Chanero Dicen para el Pochi Para el Mori Para el Sondriza Para Calle Pájaro Loco Para Alex Mix Para el Chiquilí Todo lo que faltaron Lobitas y lobitas Del sabor Yes Yes Otro cachete Música Bonita Cumbia Yes 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 Y si somos como el humo de la mota Subimos y subimos Somos la corazón Bochomanía Vengan por los ciudades Jimmy Para los ciudades El alma Hernández Para el sonido Blackstar Esta noche Dicen para Esta noche para Gonza Para Josana Cruz Ganso Puente Esta noche para El Chiquilí Para el Caritas Para La Flaca Para Cali Para Cali Para El Gulilo Esta noche para Luri Rico Para Masca Dicen para Chiquichivo Para El Gocho La Princesa Es Yes Yes Cumbia Sabrosa Yes Que Bonito Esta noche para Que Lo Baile Toda La Ligua Bandota Ya presente Andy Sosa Barrio Solidero TV Y si nos pasamos Fumando mota Ya llegamos Los Pifutotes Toda La Flota Pifutotes Hasta la Hasta el Distrito Federal Guara Gustavo Manis Y esta noche El Maldito Flanco Toda La Banda Pif Pif Pistufota 52 Yes Que Bonito Cumbia Sabrosa Esta noche Mi Compadre Cañabral Toda La Banda De Paseo Y Nueva Jersey 13 13 Aniversario Andy Sosa Chévere Cumbia Pizza Llena Paraíso Corona Corona Cumbia Yes Hoy contra De las Engabinas Para que Con confirmaciones Esta noche Esta noche Para Youtube Youtube Ajá Jumbia Jumbia Y Seis Sabloso Que Bonito Que Bonito Ritmo Jumbia Sabrosa Para que La Bailes Y La Goces Con Quien Con El Yes 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 Bueno pues vamos Si cabrón Se ha quedado el numerito Con su base Para ustedes Continuamos con más Música sabrosa De Juan En que hoy estamos Pues nada más Y nada menos Jumbia Gracias.